En la primera reunión bilateral México-Estados Unidos, ya sabemos que se dio finalmente el día de ayer esta reunión tan esperada entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Bueno, pues en esta primera reunión bilateral México-Estados Unidos, el presidente Joe Biden se refirió a algo muy interesante para nosotros los mexicanos. Se refirió a la Virgen de Guadalupe, mientras que Andrés Manuel López Obrador recordó, ¿a quién creen? A Porfirio Díaz, al señalar, es maravilloso para México estar cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Sí, es verdad, esa no es la cita original. No, Andrés Manuel López Obrador toma la cita de Porfirio Díaz y la modifica en este sentido y así le dice, es maravilloso para México estar cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Que no dijo cerca. Ojo, esta mañana López Obrador informó que por ahora no se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos frente al envío de vacunas, pero que se trabaja en ello, aunque la Casa Blanca lo descartó.